Johnny, Johnny, Johnny Tolento La tristeza no es mi amiga Canten todos alegría Mis canciones tienen la verdad Si cantamos hay felicidad Quiero gente divertida Canten todos a la vida La alegría no es solo cantar La alegría también es bailar Johnny, Johnny, Johnny Tolento Johnny, Johnny, Johnny Tolento Johnny, Johnny Tolento La tristeza no es mi amiga Canten todos alegría Mis canciones tienen la verdad Si cantamos hay felicidad Quiero gente divertida Canten todos a la vida La alegría no es alto cantar La alegría también es bailar Johnny, Johnny, Johnny Tolengo Arruños Johnny, Johnny, Johnny Tolengo Johnny, Johnny, Johnny Tolengo Amoros Johnny, Johnny, Johnny Tolengo Ven gitana ya, vamos a soñar Hoy tendremos juntos la oportunidad Ven gitana ya, vamos a trepar Hacia el monte de la felicidad Gitana con vos me rindo Tu sonrisa me enloquece Gitana tus ojos lindos Te juro que me estremecen Gitana por vos me muero Tu belleza me fascina Tu belleza me fascina Gitana cuánto te quiero Por ser guapa y tan divina Ven gitana ya, vamos a soñar Hoy tendremos juntos la oportunidad Ven gitana ya, vamos a trepar Hacia el monte de la felicidad Ven gitana ya, vamos a soñar Hoy tendremos juntos la oportunidad Hoy tendremos juntos la oportunidad Ven gitana ya, vamos a trepar Hacia el monte de la felicidad Gitana con vos me rindo Tu sonrisa me enloquece Gitana tus ojos lindos Te juro que me estremecen Gitana por vos me muero Tu belleza me fascina Gitana cuánto te quiero Por ser guapa y tan divina Ven gitana ya, vamos a soñar Hoy tendremos juntos la oportunidad Ven gitana ya, vamos a trepar Hacia el monte de la felicidad Ven gitana ya, vamos a soñar Hoy tendremos juntos la oportunidad Ven gitana ya, vamos a trepar Hacia el monte de la felicidad Su nombre es Vanessa Me gusta su simpleza No temo a la pobreza Su amor es mi riqueza Su nombre es Vanessa Me ofrece su tibieza A veces es traviesa Y pierdo la cabeza Y a mi que me interesa Y a mi que me interesa Y a mi que me interesa Tichuua 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 Y a mi que me interesa Y a mi que me interesa Su nombre es Vanessa Tichuua Es toda una belleza Tichuua Me brinda una sorpresa Tichuua Cada vez que me besa Y a mi que me interesa Y a mi que me interesa Su nombre es Vanessa Tichuua Su aroma es de cereza Tichuua Y tengo la certeza Tichuua Que vale lo que pesa Y a mi que me interesa Patea para el mismo lado Seguila no te quedes Patea para el mismo lado Pateando bien Nunca perdés Patea para el mismo lado Seguila no te quedes Patea para el mismo lado Pateando bien Nunca perdés Estudiando y trabajando Si le damos codo Si le damos codo a codo Ya podés ir festejando En esta ganamos todos Avanzando y mejorando No puede ser de otro modo Y te lo digo cantando En esta ganamos todos Patea para el mismo lado Patea para el mismo lado Seguila no te quedes Patea para el mismo lado Pateando bien Nunca perdés Estudiando y trabajando Si le damos codo a codo Ya podés ir festejando Ya podés ir festejando En esta ganamos todos Avanzando y mejorando No puede ser de otro modo Y te lo digo cantando En esta ganamos todos Patea para el mismo lado Patea para el mismo lado Seguila no te quedes Patea para el mismo lado Pateando bien Nunca perdés Patea para el mismo lado Seguila no te quedes Patea para el mismo lado Pateando bien Nunca perdés Patea para el mismo lado Seguila no te quedes Patea para el mismo lado Cuando le pregunto qué es lo que más le gusta estudiar, leer o viajar Me contesta siempre con una misma palabra Bailar, bailar, bailar Bailar, bailar, bailar Tan solo le gusta bailar y bailar Bailar, bailar, bailar No hay nada que le guste como bailar Bailar, bailar, bailar Yo sé que algún día tendrá que cambiar No me importa cuánto estaré esperando Pero el mismo día la llevo al altar Cuando le pregunto qué es lo que más le gusta estudiar, leer o viajar Me contesta siempre con una misma palabra Bailar, bailar, bailar Bailar, bailar, bailar Tan solo le gusta bailar y bailar Bailar, bailar, bailar No hay nada que le guste como bailar Bailar, bailar, bailar Yo sé que algún día tendrá que cambiar No me importa cuánto estaré esperando Pero ese mismo día la llevo al altar ¡Qué alegría, qué alegría! Ole, 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 ole Tenés todo a favor, anda afilando el hacha Estás en ganador, qué alegría, qué alegría Olé, olé, olá, vamos flaco todavía Estás para ganar, qué alegría, qué alegría Olé, olé, olá, vamos flaco todavía Estás para ganar, mándate de levante Hoy no tenés rival, más el del fascinante Que la rompes total Tócala de primera Juga de matador No la tires afuera Estás en ganador, qué alegría, qué alegría Olé, olé, olá, vamos flaco todavía Estás para ganar, qué alegría, qué alegría Olé, olé, olá, vamos flaco todavía Estás para ganar Tócala de primera Juga de matador No la tires afuera Estás en ganador, qué alegría, qué alegría Olé, olé, olá, vamos flaco todavía Estas para ganar, qué alegría, qué alegría, ole, ole Aquí están, estos son los colores de mi amor Aquí están, sí señor, dentro de mi corazón Aquí están, estos son los colores de mi amor Aquí están, sí señor, dentro de mi corazón En sus labios está el rojo que provoca sensación Y el celeste de sus ojos es un cielo de ilusión Aquí están, estos son los colores de mi amor Aquí están, sí señor, dentro de mi corazón En su piel encuentro el blanco que es tersura y candidez Por eso me gusta tanto esa tierna palidez Aquí están, estos son los colores de mi amor Aquí están, sí señor, dentro de mi corazón Aquí están, estos son los colores de mi amor Aquí están, sí señor, dentro de mi corazón Pelo largo, muy sedoso Pelo largo, muy sedoso Pelo largo, muy sedoso Con los tonos del trigal Todo en ella es armonioso Nunca he visto nada igual Aquí están, estos son los colores de mi amor Aquí están, sí señor, dentro de mi corazón Un color solo me alcanza Y lo tengo y lo tengo en mi poder Es el verde esperanza De que sea mi mujer Aquí están, estos son los colores de mi amor Aquí están, sí señor, dentro de mi corazón Aquí están, estos son los colores de mi amor Aquí están, sí señor, dentro de mi corazón Aquí están, sí señor, aquí están, sí señor, dentro de mi corazón Aquí están, estos son los colores de mi amor Aquí están, sí señor, dentro de mi corazón Aquí están, estos son los colores de mi amor Hoy te esperé al salir del colegio Hoy te esperé y no sé por qué Tal vez pretendo una mirada Una sonrisa o no sé qué Hoy te esperé al salir del colegio Hoy te esperé y no sé por qué Tal vez pretendo una mirada Una sonrisa o no sé qué Una sonrisa o no sé qué Somos compañeros En la división Quiero ser sincero Sueño con tu amor Quiero ser sincero Sueño con tu amor Hoy te esperé al salir del colegio Hoy te esperé y no sé por qué Tal vez pretendo una mirada Una sonrisa o no sé qué Hoy te esperé al salir del colegio Hoy te esperé y no sé por qué Tal vez pretendo una mirada Una sonrisa o no sé qué Eres un encanto Y yo loco estoy Por mirarte tanto A marzo me voy Por mirarte tanto a marzo me voy Hoy te esperé al salir del colegio Hoy te esperé y no sé por qué Tal vez pretendo una mirada Una sonrisa o no sé qué Hoy te esperé al salir del colegio Hoy te esperé y no sé por qué Tal vez pretendo una mirada Una sonrisa o no sé qué Hoy te esperé al salir del colegio Hoy te esperé al salir del colegio Hoy te esperé y no sé por qué Tal vez pretendo una mirada Una sonrisa o no sé qué Hoy te esperé al salir del colegio Hoy te esperé y no sé por qué Tal vez pretendo una mirada Una sonrisa o no sé qué Hoy te esperé al salir del colegio Hoy te esperé y no sé por qué Tal vez pretendo una mirada Una sonrisa o no sé qué La, 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 la ¡Qué tal de Luchis y Fallenzo! Este es el ritmo exacto, vibrante y contagioso del majestuoso ¡Johnny Tolengo! Van y bien en tus caderas Que parecen costeleras El ritmo de la coneja Siempre sigue, no te deja El ritmo de la coneja No te deja, no te deja El ritmo de la coneja No te deja, no te deja Nena, no podés parar Tan solo quieres bailar Nadie te puede frenar Solo quieres bailar Solo quieres bailar Vamos flaco todavía Que tu piba se sonría El ritmo de la coneja Siempre sigue, no te deja El ritmo de la coneja No te deja, no te deja El ritmo de la coneja No te deja, no te deja No te deja, no te deja Nena, no podés parar Tan solo quieres bailar Nadie te puede frenar Solo quieres bailar Solo quieres bailar Nena, no podés parar Nena, no podés parar Tan solo quieres bailar Nadie te puede frenar Solo quieres bailar Solo quieres bailar Vamos flaco todavía Que tu piba se sonría El ritmo de la coneja Siempre sigue, no te deja El ritmo de la coneja No te deja, no te deja El ritmo de la coneja No te deja, no te deja El ritmo de la coneja No te deja, no te deja Cantando, bailando, saltando sin parar Nosotros podemos y vamos a ganar Cantando, bailando, saltando sin parar Nosotros podemos y vamos a ganar Nosotros podemos y vamos a ganar Nosotros tenemos vida y libertad Nosotros podemos y vamos a ganar Nosotros tenemos garra y voluntad Nosotros podemos y vamos y vamos y vamos a ganar Cantando, bailando, saltando sin parar Nosotros podemos y vamos a ganar Cantando, bailando, saltando sin parar Nosotros podemos y vamos a ganar Nosotros tenemos vida y libertad Nosotros podemos y vamos a ganar Nosotros tenemos guerra y voluntad Nosotros podemos y vamos y vamos y vamos a ganar Cantando, bailando, saltando sin parar Nosotros podemos y vamos a ganar Cantando, bailando, saltando sin parar Nosotros podemos y vamos a ganar Cantando, bailando, saltando sin parar Nosotros podemos y vamos a ganar Visita mi sitio web www.nelsoncorradini.web.com